En la sierra de Guadarrama se trabaja en las obras del Monumento Nacional a los Caídos que será erigido en aquel lugar por decisión personal de Franco. Conversa el jefe del estado con los trabajadores que viven en el valle formando colonia. El monumento constará de un viacrucis con 14 capillas, la gran plaza homenaje, el monasterio escuela y una cripta monumental horadada en la roca, inmensa galería con crucero que atraviesa la mole ingente del risco de la nava. Son unos 80.000 metros cúbicos de piedra los que es forzoso extraer todavía para la terminación total de esta obra. Franco muestra su interés por la terminación de este monumento en el que perdurará el recuerdo de los caídos como eterna consigna de las mejores empresas españolas. Franco muestra su interés